Hola, ¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es el programa Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. ¿Qué pensaría usted si le dijeran que puede cruzar la frontera en cuestión de minutos y que además puede esperar que le digan que puede cruzar la frontera tomando un café? Bueno, pues lo invito a que nos acompañe a ver este programa. ¿Qué tal? Bueno, pues hoy en Diálogos desde la Frontera nos acompañan dos invitados muy especiales porque en un tema tan importante para la región Tijuana-San Diego, esto de diseñar la movilidad futura y los proyectos que hay creo que son muy importantes. Se los presento con mucho gusto. Nuestros invitados son Jacqueline Reynoso, ella es directora de programas y políticas en el Grupo Córdoba, es una líder dinámica, innovadora y visionaria con 18 años de experiencia en el desarrollo comunitario y económico. También nos acompaña Eduardo Cabrera, fundador y CEO del proyecto Smart Border Systems, un método de optimización y control tecnológico escalable para los pasos fronterizos, ingeniero egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tanto es viable para aplicarse en una región tan conflictiva como esta, ¿no? Digo conflictiva por los problemas de movilidad. Claro, no, lo dices bien. Voy a tratar de empezar con una pequeña historia. Como sabes, vengo de la Ciudad de México. En 2020, justo antes de la pandemia, cuando crucé la frontera, elegí el carril incorrecto para cruzar. Ya sabes que hay diferentes categorías, Ready, Sentry y Old Traffic. Elegí la incorrecta, Old Traffic. Y eso representó horas de espera, inspecciones secundarias y todo eso. A partir de ahí, como ingeniero, la pregunta es, oye, ¿cómo esto se puede resolver? Y pues empecé a hacer una investigación y desarrollo que hoy llevó al proyecto Smart Border Systems, promoviendo líneas inteligentes. Imagínate que, respondiendo a tu pregunta de viabilidad, es un tema de administración de capacidad. Lo tienes en ejemplos de transporte primero, como el canal de Panamá, los aeropuertos y son los más relevantes. Es decir, son puntos donde concentras demanda de tráfico, barcos o aeronaves, que son optimizados a través de personas y equipos que están coordinando las llegadas para que no se choquen o haya algún incidente adicional. Bajo ese concepto de administración fronteriza, o más bien administración de infraestructura, lo que queremos hacer es poner la tecnología a trabajar y a pasar la información en tiempo real para que sea viable y la gente espere en casa, en un café, aquí en el COLEF, antes de que sea su turno para cruzar, y es plenamente viable. El reto es la escala. Eso es un poquito como lo que estamos trabajando en Smart Border Systems, una forma de digitalizar el cruce fronterizo con herramientas de optimización. ¿Qué tan...? Siempre lo perdone, yo siempre pregunto, ¿y el costo? En un sentido de eso, pero lo que nos acabas de contar de que tú puedes estar tomándote un café y esperando la hora, ¡guau! O sea, qué maravilla, ¿no? En lugar de estar en estas largas filas, horas y horas y horas. Es correcto. ¿A qué te refieres con el costo? Al costo... Al costo de instalar esta tecnología y al costo para los usuarios. Claro, no lo dices muy bien. Es muy... Obviamente es relativo, es una inversión importante, por eso fundé una empresa en Estados Unidos para levantar y hacer el financiamiento asociado a eso, pero la verdad es que es relativo comparado con, por ejemplo, crear nueva infraestructura. Tú sabes que ahorita está en esta zona, Tijuana-San Diego, estamos creando un nuevo puerto fronterizo y eso está presentando miles de millones de dólares. Cuando la herramienta tecnológica puede ser un componente, vamos a decir, mínimo de lo que es una inversión de una nueva infraestructura de puerto. Por lo tanto, obviamente la respuesta de costo es relativo, para mí es la forma de optimizar lo que hoy existe o puertos futuros. Esos costos estamos tratando de hacer. Para darte números redondos, consideramos que una inversión de 20 millones de dólares es lo que estamos buscando para levantar todo el concepto y hacer un proyecto piloto en la frontera. Y bueno, supongo, ahorita vamos a platicar con Jacqueline, los usuarios estarían fascinados porque, por ejemplo, yo hoy platicaba con un compañero mío, periodista, que está en el área de Los Ángeles, y estas carreteras que puedes pagar y llegar más rápido. Y él decía que hay veces que es tanta la desesperación que, bueno, pagar siete dólares con tal de ahorrarte todo lo demás resulta en ese sentido como una opción, ¿no? Pero no sé qué opinión. No, lo dices muy bien. Esos son los fenómenos que pasan cuando vemos los temas de sistemas de ingeniería. Son sitios de alta demanda, ¿no? Otra vez el canal de Panamá, un aeropuerto. Instalar la infraestructura tecnológica y de personal o de capacidad intelectual para administrar un aeropuerto o una autovía requiere empezar a asignarle un valor a ese tiempo que ya están perdiendo la gente por llegar de forma discoordinada. Entonces es relativo. Yo te puedo decir que los estudios, los anales que ha hecho una persona hoy está perdiendo 15 dólares por cada media hora de espera, considerando que gana el sueldo mínimo en Estados Unidos, el valor de la gasolina actual en Estados Unidos, que ya es parecido al de acá, y el valor del desgaste del auto. 15 dólares cada 30 minutos. Por lo tanto, asignarle un valor es un costo-beneficio, ¿no? Obviamente es el pago que pretendemos o estamos proponiendo. Lo que estamos haciendo es asignarle o darle certidumbre a la gente que hoy no tiene y que está gastando muchísimas horas. Y esa es la forma de repagar la tecnología y obviamente todo lo que tenga que hacerse con el gobierno, ¿no? Me enfrasqué un poco en platicar con Eduardo Jacqueline, pero bueno, por lo que hemos leído de tus cartas credenciales también, traes toda una visión y en ese sentido, ¿cómo ves todo esto? Y bueno, qué interesante que se lleve a cabo este encuentro aquí en el Colegio de la Frontera Norte, porque creo que esto, esto que estamos hablando, es un tema vital, pero vital, así, no, no, es de vida o muerte en cuanto a la movilidad y la relación en una ciudad como Tijuana con San Diego. Sí, no, definitivamente así es y muchas gracias también por la invitación. Este, lo que nosotros proponemos por parte de este concepto de un trolle binacional realmente es una solución sistémica, ¿verdad? Que tiene sus cuatro partes. La gran parte es extender el tren ligero, que hoy día termina allí en la frontera, en el centro de tránsito de San Isidro, y extenderlo una milla, lo que se conoce como el last mile connection, esa conexión, llegando a un punto en Tijuana que todavía se tiene que determinar. Por cuestión del concepto y el desarrollo de la idea, lo tenemos en el centro de Tijuana como un punto obviamente que se podrá integrar en un sistema y transporte masivo. La idea es realmente integrar los dos sistemas de transporte de Tijuana con San Diego. Esta idea es algo que ya está reconocido en la región Calibaja, pero nunca se había desarrollado hasta este punto. Hoy en día el concepto de extender la línea e integrar la tecnología de movilidad para llegar a ese cruce o montarse en la plataforma del tren ligero en 10 a 15 segundos, algo rápido. Lo que nos pide CBP para poder funcionar es que ellos reciban la información anteriormente. Lo que hoy en día están utilizando es el sistema de APIS, el Advanced Passenger Information System, y cuando uno viaja por avión, es esa información o tu pasaporte o documentales que van a llegar con los oficiales y ellos ya te esperan. Realmente, la potencial que tiene un proyecto así es algo enorme, ¿verdad? Ya reconociste que México es el socio comercial más grande que tiene los Estados Unidos. Nuestro medio ambiente sufre con la congestión en la frontera. Nuestra economía sufre. El intercambio de ideas entre estudiantes, el sector laboral sufre, ¿verdad? Porque no hay ese flujo eficiente. Entonces, realmente sí dependemos de eso para que nosotros como comunidad binacional, como Estado y como dos naciones podremos seguir el desarrollo económico y comunitario y mantener esos enlaces que son tan importantes. Voy a hacer una pausa, una pausa muy breve y retomamos este tema. Muy interesante. Gracias. 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 Es uno de los retos principales. De hecho, en algún momento de mi proceso, pues, si me me hacían comentarios de que estás en un nivel powerpoint, pero la realidad es que lo que nosotros estamos buscando es construir ese andamiaje institucional, binacional, y estamos en un perjento ejemplo con lo que lograron aquí los inversionistas y las personas encargadas del cruce fronterizo CBX, ¿no? Es un gran ejemplo y reciente, además, de que la colaboración binacional está ahí y que hay una demanda no atendida de gente que es parte de la economía, gente productiva que va y viene todos los días o que estudian y que va a generar el progreso del futuro, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo a nivel binacional, llenándole el ojo a las partes, demostrando cómo los va a beneficiar, pero además es un cambio hasta de procedimiento, ¿no? Lo que ahora se hacía de una forma, ahora se tiene que hacer a partir de las herramientas digitales y no es solamente un feature ahí o una funcionalidad aislada, ¿no? Sino que es una forma, es un cambio de paradigma. Eso es lo que está ocurriendo. Sí, totalmente. Y bueno, y lo más increíble, ¿qué fue lo que te motivó, no? El hecho de haberte equivocado, de entrar. Fue, mira, fue esa experiencia, fue, me vine sin conocer a nadie, yo llegué con mi libro en blanco y dije, bueno, pues esto es una buena forma. La verdad, yo me interesé mucho al final de la carrera en los retos de promoción de infraestructura y eso es lo que me puse yo a hacer en estudios de especialización. Tú sabes que la vida te lleva luego por otros caminos, pero este momento cuando vine acá lo consideré un buen momento para volver a incorporar los ingredientes que había generado en el pasado y a partir de ahí empecé a encontrar los grupos binacionales que hacen esas conversaciones frecuentes, establecidas, para empezar a dialogar en posibles soluciones fronterizas, ¿no? Es decir, a nivel de las poblaciones, o sea, de las sociedades civiles, entiendo que todo el mundo estaría de acuerdo en que se implementara algo así, pero a nivel de gobiernos incluso pues va a haber próximamente cambios de gobierno, entonces no sé en ese sentido si lo tienen contemplado. Sí, sí, yo, qué bueno que mencionas eso, Rocío. Fíjate que yo acabo de estar en la Ciudad de México atendiendo un foro con los asesores económicos y de infraestructura de ambos candidatos al gobierno federal en la Ciudad de México, o ambas candidatas, perdón, y pues fue súper interesante. Quedamos muy satisfechos de que se están asesorando con gente que les da la perspectiva económica y técnica a nuestros próximos líderes para que esté sobre la mesa el concepto de digitalización, ¿no? Citando a Altagracia Gómez, que nos fue a platicar ahí en el colegio. Digitalización y alianzas de empresas estratégicas es algo crítico que se va a resaltar en los próximos gobiernos y también en el caso del otro candidato, ¿no? También la infraestructura está parte de las prioridades de la parte mexicana y, por supuesto, en Estados Unidos, ¿no? Tenemos una infraestructura viva en Estados Unidos y están conscientes de que la frontera está agarrando una relevancia importante, ¿no? Sí, y esto de la infraestructura que tú hablabas del costo, ¿es una infraestructura cuánto cuesta cuando nos estás diciendo 20 millones de dólares? O sea, digo, porque yo he visto los cálculos que se hacen respecto a... Son miles. Ajá, sí, sí. Y tiempo. El tiempo, ¿verdad? Que sigue transcurriendo. Que es exacto, justo, qué bueno que dices eso. ¿Cuál es el valor más, si yo te pondré, cuál es el valor más grande que tienen las personas? El activo más grande que tienen, y es el tiempo. Es el tiempo. No hay de otro, ¿no? Eduardo, pues tengo entendido que te vas a tener que retirar. Sí, me escucho. Y tendremos la última parte de este programa para conversar entre mujeres con Jacqueline. Pero, ¿alguna reflexión importante que nos dejes antes de irte respecto a este proyecto que ya, o sea, eso ya está, ya es un hecho, ya lo tienen, ya solamente es aprobación? Exactamente. Estamos buscando la aprobación del vehículo adecuado para, digamos, llenarle el ojo a las partes interesadas, a los tomadores de decisiones. Desarrollamos ya el demo de cómo se vería para el usuario y también para las aduanas. Y lo que estamos viendo es cómo empalmar eso con su actual sistema. Porque, como te decía, es un cambio de paradigma de la administración fronteriza y eso lo seguimos tratando de hacer conscientes a las partes interesadas. Y tú lo sabes, cada vez que llegan a la universidad un cambio fronterizo, un nuevo sistema operativo, tu teléfono se actualiza cada cierto tiempo y te deja parado ahí. Es eso, ¿no? Es un cambio de administración fronteriza que requiere que todos contribuyan para que sea exitoso y eso es realmente lo que estamos haciendo. Que todos se hagan conscientes de las implicaciones, de los beneficios esparcidos y en eso estamos, Rocío. Sí, sobre todo por el tema de seguridad, ¿no? Que CBP ahí puede poner. Pero bueno, funciona muy bien, lo acabas de decir, con el aeropuerto. El aeropuerto CBX. Muchísimos, muchísimos ejemplos. La digitalización es el futuro de todos los países. Insisto, la pandemia nos aventó a todos y pues para eso estamos trabajando, Rocío. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias al Colegio de Nuevo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el último segmento de hoy en Diálogos desde la Frontera para conversar con Jacqueline Reynoso. ¡Gracias! 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 Bueno, pues para cerrar este programa tan interesante, seguimos conversando con Jacqueline Reynoso. Hablábamos ahorita antes de entrar al programa de todos los proyectos que hay para hacer todo este esquema de agilizar el cruce. Jacqueline, esto del trolley es una conversación ya de largo tiempo, ¿no? No es tan nuevo como digamos. Sí, bueno, la idea nace hace 20 años, ¿verdad? Esta idea, un concepto de un trolley nacional para conectar las dos regiones entre Baja California y San Diego. Nosotros nos involucramos hace dos años cuando Zandag saca una licitación para ver los retos de la frontera y el flujo de personas y de comercio. Y ellos buscaban soluciones diferentes, innovadoras, transformativas del sector privado. Entonces nosotros, como compañía, consultoría de ingeniería, basados en California, pero con relaciones en México y justamente nuestro fundador es de Zacatecas y todavía sigue con la compañía. Nosotros vimos este reto como una oportunidad de realmente crear un modelo binacional de transporte masivo que podría eficientemente mover la gente, ¿verdad? Dentro de 10 a 15 segundos por cada persona que pueda cruzar. Y como lo vemos realmente el tren ligero, lo que nosotros le llamamos el trolley en San Diego, lo vemos como la solución más eficiente para poder mover pasajeros entre las dos destinaciones, Tijuana y San Diego. Es algo que nosotros vimos más bien sistémicamente porque construir el tren ligero con una guía elevada es una parte de la solución. Pero como hablaba nuestro compañero Eduardo, mucha de la solución también se basa en la tecnología. Hoy en día, Sandak y Caltrans, el Departamento de Transporte de California, están estudiando un sistema de poder leer los cruces fronterizos con mejor habilidad y poder transmitir esa información al pasajero. A las personas para que puedan hacer sus decisiones, entonces saber exactamente cuál es la hora de espera. Por ahora no es algo que se pueda tener mucha fe porque hay problemas en la tecnología, en cómo lo están leyendo. Y ser parte como de un sistema a cruzar de las otras fronteras también. No solamente San Isidro, pero Chameiza, Tecate, ¿verdad? Y con esa información y me imagino en el futuro una aplicación como la que lleva Eduardo es darle esa información al pasajero. Y ellos podrán hacer la decisión si yo me voy a pasar caminando, voy a tomar el trolley, me voy en mi carro porque ya llegando a San Diego tengo que ir más al norte. Y también el reto de la coordinación entre los dos países. CBP no permite, bueno, por las leyes de los dos países, no pueden entrar o tener una oficina de inspección y ellos entrar armados a otro país. Entonces nosotros vemos la tecnología pudiendo resolver ese problema de utilizar el Smart Gate System que hoy se está utilizando en aeropuertos, ¿verdad? Para usar la tecnología de facial comparison technology, donde te lee el rostro. La biométrica, entonces para avanzar esa información a los oficiales de CBP. Y ya ellos no tener que entrar o con arma o con equipo más elaborado para hacer la inspección, aunque tendrán una oficina. Y también estamos viendo la parte que pueda sostener una operación de un trolley. Entonces ahí entra el sector privado también, que podrían tomar, por ejemplo, una concesión para aumentar fondos que puedan reinvertirse en la operación y el mantenimiento de la línea. Y es un ejemplo que hoy en día también se está utilizando en la Ciudad de México, donde le dan una concesión a una compañía privada. Ellos operan esa línea y también hay oportunidades de tener espacios rentables comerciales y que llegan a provenir servicios que la comunidad necesita también. Y también es optimizar los dos centros de transporte, ¿verdad? Hoy Sanda está estudiando cómo optimizar el centro de transporte en San Isidro. Se llama el San Isidro Mobility Hub. Hay varias ideas. Una de ellas sí lleva el tren elevado. Lo importante es que los dos gobiernos también están viendo cómo alinear el ferrocarril para comercio y también para pasajeros. El plan del estado que se llama el State Rail Plan tiene allí el objetivo de estudiar cómo llegar como el surf liner o el coaster hasta la frontera. Este Sanda igual está viendo el San Isidro Mobility Hub, el Blue Line Express, el estudio del Blue Line Express, que va a estudiar cómo acelerar la línea y la capacidad dentro, digo, de San Isidro hasta el centro de San Diego. Qué interesante. Lo más importante ahorita es que dices tú que hace 20 años ya se hablaba de esto, pero hace 20 años a lo mejor no era tan urgente como ahorita. No, no lo es. Las cantidades se han elevado de una manera muy importante. El cambio ha sido algo increíble y muy impactoso. Sanda igual estaba estudiando el flujo de personas durante la pandemia y se dieron cuenta que la mayoría que estaban cruzando, porque la frontera estaba cerrada al extranjero, eran ciudadanos americanos o residentes permanentes. Este concepto también tiene pensado que el flujo de pasajeros se podría acelerar si utilizamos un programa como The Trusted Traveler Program, como Sentry o Global Entry, que tenemos hoy entonces específicamente para como ese trabajador o el estudiante que va cruzando todos los días. Jacqueline, pues de verdad te agradecemos mucho tu tiempo y que nos hayas explicado cómo sí es viable y si es posible. Y bueno, pues ahora sí que como el título del encuentro que han tenido aquí en el colegio, diseñando la movilidad futura y con resultados a muy corto plazo, en caso de que simplemente. Sí, no, todo es posible siempre y cuando haya el esfuerzo y la coordinación entre los dos gobiernos, los jóvenes que son el futuro, verdad, para impulsar este tipo de proyecto y que haya la suficiente inversión de recursos. Podría ser del sector privado o del sector público con subvenciones. O de los dos. O de los dos, igual, en forma APP, lo que nosotros llamamos P3, un Public-Private Partnership, pero se requiere todo, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Y también agradecer enormemente el favor de su atención a un tema que nos atañe y que es muy importante. Quiero agradecer como siempre la colaboración de todo este equipo que hace posibles diálogos desde la frontera. Hablo de Oscar Ochoa, hablo de Leonardo Barajas, hablo de Jaciel Montes, hablo de Fabiana Ayala y hablo de Stephanie Gutiérrez y de, pues, en la fotografía, nuestro querido Rafael. Y también invitarlo a visitar nuestras plataformas, el portal institucional www.colet.mx, en nuestra librería, librería.colet.mx, y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como arrobaelcolet, YouTube y Spotify, el Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias, hasta la próxima.